Hola a todos, hoy estoy en Prior Extinción, un juego de dinosaurios alojado en Roblox. Ahora les mostraré algunas novedades que salieron hace unas semanas, pero yo apenas las voy a revisar y son unos nuevos cocodrilos prehistóricos. Podemos ver que incorporaron tres especies de cocodrilos, este es el de Inosuchus. Machimosaurus Si el Mahangasuchus que es el más barato de los tres pues solo me costó 5000 de Amar, bueno los dejaré con una Jumpway creciendo el cocodrilo a adulto. Por cierto si de casualidad entran al juego y no pueden moverse, tienen que ir al menú del juego y en ajuste marcar la casilla de forzar controles de computadora y ya podrán moverse. ¡Gracias! 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 Bueno eso fue todo, gracias por ver el video y si quieres puedes apoyarnos suscribiéndote y dando like.